En este edificio que está en Urazurrutia, aquí en Bilbao, que fue Casa Cuna en 1912, ahora hemos encontrado otros objetivos. Gracias a un proyecto de la BBK, se convierte en BBK Cuna, la Casa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un nuevo espacio donde, siguiendo los objetivos que ha marcado la ONU, se trabajará con empresas, universidades, personas y organizaciones. Se trata de imaginar y dar respuesta a los retos que se nos presentan como sociedad, como por ejemplo el desempleo, la igualdad de género, el desarrollo de industrias o hacer, como les decíamos, un mundo en general mejor. Y hoy presentamos BBK Cuna, la Casa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en un emblemático edificio de Ricardo Gastida. Un espacio en el que todas, en el que todos, centros de investigación, administración pública, empresa privada, universidades y la propia ciudadanía, tenemos mucho que aportar. Un proyecto de país que quiere demostrar que desde el local se puede hacer un mundo mejor, ya que creemos que apostar de forma global por modelos basados en la competitividad sostenible no solo puede provocar el fortalecimiento de nuestro estado de bienestar, sino mejorar también el de aquellos otros países en los que en la actualidad consideramos cuentan con peor calidad de vida. Esto pensamos en la ciudadanía en general, cómo hacerle partícipe, consciente, activa y protagonista para avanzar en este proyecto común, que son los ODS. Un proyecto que pone a Bilbao fuera de sus fronteras físicas y científicas. Bilbao encuentra hoy una sede donde las ideas, los proyectos, las actividades, nazcan aquí, pero estén abiertas al mundo. Algo que como alcalde me hace sentirme muy identificado. Desde un barrio de Bilbao al mundo. La todavía reciente crisis económico-financiera o la vivencia de la pandemia han evidenciado que las necesidades globales requieren respuestas integrales. Las ideas y proyectos más innovadores surgen del trabajo multidisciplinar, de la participación y del compromiso compartido. Comparto el deseo de que este espacio sea germen de propuestas transformadoras. Realmente las necesitamos.